Hoy volví a dormir En nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Hoy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro para quitarme esta amargura Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Me borro para que me dejaste de amar 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 Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué